¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Mucho gusto en saludarte, saludar a toda la audiencia. Bueno, pues lo que tanto se había ofrecido y tanto se había esperado, finalmente hoy ha sido anunciado, parcialmente, pero ha sido anunciado. Ya se sabe lo que le quiere preguntar el futuro gobierno, o mejor dicho, el gobierno electo, porque se lo va a preguntar antes de llegar a la fecha de la toma de protesta. Entonces la pregunta no es la pregunta del gobierno y es la pregunta del gobierno futuro. La pregunta es si queremos los mexicanos arreglar un aeropuerto hasta ahora insuficiente, parchado, remendado, con un edificio que se está hundiendo y con otro que está avejentado y con poca eficacia, más aprovechar al 100% o al 200% si se pudiera el aeropuerto de Tonuca y hacer las pistas en el aeródromo militar de Santa Lucía en Tecámac o terminar una obra que al parecer no se quiere hacer a pesar de que se está insistiendo en su buen diseño técnico, pero no se quiere hacer porque implica recursos públicos, tantos como los recursos públicos que se van a usar para las otras opciones, porque de público a público todo el dinero que se gaste el gobierno, cuando ya lo sea, es dinero del erario. Pero esta fue una oferta de campaña del actual presidente electo. Él dijo que no continuaría con la obra del aeropuerto. Después encontró a alguien que le ofreció una solución alterna y entonces dijo que se iría por la solución alterna, que es desplazar a la Fuerza Aérea Mexicana y convertir el aeropuerto o el campo aéreo de Santa Lucía en un aeropuerto civil y a los militares mandarlos a Zapopan, allá al Colegio del Aéreo o a donde se pueda. Pero después dijo que no, que mejor haría el país en ser consultado. Y se va a preguntar de una manera muy extraña porque se va a preguntar en 500 de los 2.400 y tantos municipios del país se espera que participen 100 o 150 mil personas cuando mucho, que el costo de tan profunda investigación lo paguen los legisladores de Morena, con lo cual aparece otro matiz de complejidad en el asunto. Porque un partido político no tendría por qué estar sometiendo a consulta o patrocinando o pagando la consulta del futuro gobierno, así sea este gobierno de origen de los mismos diputados y de los mismos senadores que por colecta van a pagar el millón o quién sabe cuánto millón y medio de pesos que va a costar la consulta. Todavía no se sabe dónde van a imprimir las papeletas, todavía no se sabe cuántos turnos durante los cuatro días habrá que estar ahí, si van a abrir temprano, cerrar a qué horas, pero ya se ofrece la colaboración de esta Fundación Rosenbluth para lo que se ofrezca y no le conocemos a la Fundación Rosenbluth antecedentes en materia electoral, sí en otras materias, pero el electoral pues le correspondería al INE, pero el INE no lo puede hacer porque entonces tendría que moverse todo el calendario de la vida representativa a través del Instituto Nacional Electoral. Entonces estamos metidos en una serie de asegúnes y de argumentos que terminan en, bueno, peor sería hacer otra cosa. Hoy alguien le dijo al presidente electo, pues que serían cuando mucho 100 mil personas, y él dijo que pues sí, que vale más la opinión de 100 mil que la opinión de uno y que no se le debe tener miedo al pueblo para preguntarle lo que uno quiere hacer. Pero además de esto nos dicen que también va a haber una encuesta y ahí es en donde las cosas comienzan a complicarse, al menos en el tramo de lo lógico, porque podemos suponer que la consulta hecha por Morena diga lo que Morena quiere y la encuesta hecha por quién sabe quién, porque no nos han dicho cómo la van a hacer, ofrezca un resultado diferente. Entonces ya tendríamos como cuatro opiniones importantes, la de los técnicos, la de los ingenieros, la de los aeronáuticos, la de los mitre, la de los pilotos y además la de la encuesta y la de la consulta. Y la única pregunta que yo haría, Pepe, en todo esto es ¿para qué queremos hacer las cosas así? Si se pueden hacer de una manera más sencilla y más republicana y yo diría hasta más democrática. Yo no conozco nada más democrático en México que las elecciones, federales o para gobiernos estatales o municipales. No he visto nunca una elección más tersa y más abrumadoramente decisiva que esta que acabamos de ver en el mes de julio y que le entregó el Poder Nacional al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Quien te da el voto te da la confianza y quien te da la confianza te da la responsabilidad para que respondas a ella. Después de 30 millones de votos todavía necesitamos estas cosas que parecen un poco de presidencia municipal. De veras necesitamos encuestas y cosas. Si ya le hemos entregado a un hombre, le hemos dado en depósito la soberanía nacional a él, la soberanía del pueblo, se la dimos a él y lo único que le podríamos pedir sería que la ejerciera de acuerdo con las potencias, capacidades y responsabilidades que le confiere un librito que todos deberíamos, si no leer, por lo menos consultar y que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que el poder ejecutivo, que es para hacer las cosas, se deposita en una sola persona que se llama presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ese es él y como tal debería comportarse. Gracias Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches Rafael Cardona con su cristalazo.